Para Radio y TVLAS.com le habla Gloria Reyes Barros. Señor Consul, quiero sus palabras para nuestra radio. Muy buenas noches a toda la comunidad ecuatoriana que nos está escuchando y viendo este evento por Radio y TVLAS. La razón de esta entrevista, señor Consul, es en primer lugar para darle gracias por la oportunidad que nos da a los ecuatorianos por expresar nuestro sentimiento, nuestro sentir, nuestro agradecimiento hacia el presidente, hacia la labor que ustedes están haciendo. ¿Qué le inspira a que nos dé esta oportunidad de hacer estas reuniones en su casa? Bueno, primero que no es mi casa, es la casa de todos los ecuatorianos y que realmente lo que decíamos es también escuchar a las opiniones del pueblo, de la gente, para tratar de llegar siempre a consenso. Siempre es bueno escuchar a todos y ver de la mejor manera de ir construyendo un país más grande, un país mucho mejor que como el que dejamos. Entonces, en este tipo de reuniones comunitarias lo que deseamos siempre es que toda la comunidad se exprese y llegar a un término medio en el cual todos salgamos un poco más contentos antes que dividimos. Sí. El tema que hemos hablado esta noche es del 4x4. ¿Qué nos diría usted? ¿Cuál sería su opinión acerca de esta ley que está por pasar, que está en stand-by? Por un mes, ¿verdad? Bueno, el 9 de octubre pues será ya, se aplicará la resolución del 4x4 en el cual se cobrará, los migrantes podrán pasar cerca de 12 paquetes de 2.400 dólares y no va a haber ningún problema para los migrantes que hayan acá, siempre y cuando se registren en el consulado virtual o pueden venir acá también, esta inscripción es gratuita, lo pueden hacer online y con eso pues podrán enviar sus paquetes al Ecuador sin pagar los aranceles de los 42 dólares. Podrán enviar hasta 12 paquetes y hasta un máximo de 2.400 dólares, cualquiera de las dos cosas. O sea que tenemos que inscribirnos para nosotros poder enviar un paquete a nuestro país, ¿verdad? Eso es lo que usted me dice. Puede utilizar nuestro registro consular o el ID consular, no tiene que, no vale, no cuesta ni un centavo la inscripción, se va a poder hacer online, lo pueden venir a hacer aquí en el consulado o también lo pueden hacer desde su casa. Este registro es totalmente gratuito. Sí, pero ¿cuál es el documento que nosotros necesitamos para podernos registrar? Bueno, al entrar en la página web online tendrán que, lógicamente, tener los básicos, su cédula de identidad o pasaporte ecuatoriano que les van a hacer una serie de preguntas para poderlos habilitar y poderlos registrar como ciudadanos migrantes que están aquí en el extranjero. Sí. Y algunos compañeros, compatriotas ecuatorianos no tienen la cédula de identidad aquí, no tienen el pasaporte. ¿Cuál sería el requisito más importante para poder sacar su documento y poder registrarse? Continuar la ley que nos exige el gobierno. Muy buena pregunta. Bueno, para las personas que no tienen la cédula de identidad, pues tendrán que utilizar su pasaporte ecuatoriano. Ya. Tenemos también la cédula, no es la cédula, es la birth certificate, como decimos, la partida de nacimiento. ¿La podemos sacar aquí o la tenemos que traer de nuestro país? Bueno, el certificado de nacimiento se puede sacar aquí en el consulado del Ecuador, se lo puede hacer también online. Y, lógicamente, lo que queremos es dar un mejor servicio. Las personas que dicen pueden venir hasta acá y obtener su certificado de nacimiento, pero también se lo puede hacer por medio del consulado virtual, que es precisamente la herramienta que queremos que utilicen los hermanos ecuatorianos para poder registrarse como migrantes. Nuestro cónsul, Jorge López, desde Manhattan. ¿Será tal posible que nos pueda proporcionar la dirección del consulado aquí? Ya que yo vengo de Long Island y siempre me preguntan dónde queda el consulado ecuatoriano en Manhattan. Por favor, ¿nos puede proporcionar la dirección? Bueno, estamos aquí ubicados en el 800 de la segunda avenida, entre la 42 y la 43. Pues estamos a dos cuadras de la estación central, en el sexto piso. Estamos atendiendo de 8 de la mañana a 2 de la tarde, para la atención a los usuarios. Pero seguimos trabajando hasta las 4 o 5 de la tarde internamente. Ha sido un honor entrevistar, hablar con el señor cónsul Jorge López para Radio ITVLAS.com. Reciba un agradecimiento de todos los ecuatorianos y especialmente de nuestra radio. Gracias. Mi nombre es Gloria. Gracias y un saludo cordial a todos los hermanos ecuatorianos que nos están viendo a través de Radio ITVLAS. Buenas noches.